les vamos a enseñar un día en el ranch que vean como están las puertas con guineo un día en el campo que puedan contemplar estamos haciendo una sopa de res y la otra verdura y aquí tenemos ya hirviendo la carne el hueso cocinando con leña y viendo este lugar que está muy bonito voy a enseñarles acá estos son los nidos de la gallina ahí están los huevos y ahí están las gallinas que están hechas aquí hay una para de loroco ahí están los huevos ahí andan unos pocos aquí están los huevos y están los huevos tú Aquí como pueden ver está el pozo donde sacan el agua es un agua muy clarita Aquí como pueden ver está el pozo donde sacan el agua es un agua clarita y ya está el pozo 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 al pie Gracias por ver el video.